Los jóvenes de Bucaramanga tomaron su gran decisión. No más violencia. 500 integrantes de las barras bravas ahora diseñan su propio futuro. Tenemos estudiantes de tecnologías en el SENA y 90 de ellos eligieron la música y el arte. La murga del Atlético Bucaramanga grabó en sus corazones la melodía de la paz. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría del Interior. A continuación. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a mostrar a ustedes los heridos por exceso de velocidad en una moto de alto cilindraje. La irresponsabilidad de conducir un vehículo de estos. Va a hablar mi amigo Ricardo Rocha. Ricardo, perdón, bueno, Rocha. De los motociclistas del Campanazo. Herido motociclista cuando omitió el pare. Muy burro. Se comió un par y fuera de eso. Tan burro que no llevaba seguro obligatorio accidente de tránsito. Y comete esas brutalidades y a exceso de velocidad. Gracias a Dios nos mató. El oficial Edgar Rueda, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, le recomiendo a la motociclista, por favor, que sentemos cabeza. ¿Cómo es posible que todos los días las grúas de tránsito llenas de motos porque nosotros damos papaya? Ellos no nos quieren sancionar. Pero si nosotros damos papaya, la orden que tienen ellos es de sancionarnos. Entonces, por esa razón, va a hablar el impacto. También, ¿dónde deben comprar las motos para evitar que nos obliguen a subirnos en metrorruina? La vigilancia por cuadrantes tendrá 180 nuevos policías, según el Ministro de Defensa que se estuvo ayer en Bucaramanga. Detenido el contratista de la Alcaldía de Bucaramanga, que estaba inmiscuido en problemas con el actual, o con el detenido exalcalde Héctor Moreno Galvis por el carrusel de la contratación. Él fue detenido en Barranca Bermeja. En Cúcuta fueron capturados dos hermanos por ratas. En Girón, encontraron el cadáver de un muchacho de unos 27 años, Mauricio Quesada, en la canaleta del sector del Cocal, en el barrio El Poblado. En Bucaramanga, los 150 policías que llegan para reforzar el banner de motos y motos, la alcaldía de Florida Blanca y el alcalde Piedecuesta, están muy, muy interesados en que se construya el anillo avial para descongestionar la autopista. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, le habla sobre la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja. Comenzamos. Mire ese accidente que tuvo un motociclista de alto cilindraje, que no fue prudente. Primero, iba a exceso de velocidad. Segundo, no supo frenar una moto cuando se acordó de que no iba para allá, sino para otro lado. Y cuando frenó, frenó sobre la línea blanca, se fue y la niña que llevaba como parrillera fue la que resultó más afectada. Miremos la información. El caso se presentó sobre las 10 de la mañana en intercambiador de Neomundo, cuando estas dos personas se movilizaron en una motocicleta alto cilindraje y al perder el control, chocaron contra este muro. Que él venía y como que se comió, piso la línea blanca y perdió el control, frenó y perdió el control y le quedó grande la moto. No, sí, claro, él cuando vio que ya se vio perdido, le metió los frenos allá, perdió la estabilidad y lo salvó el muro, por fortuna. En la motocicleta se desplazaba una pareja de jóvenes y fue la parrillera la que llevó la peor parte. Sí, lo que pasa es que, a ver, esa moto requiere de una responsabilidad mayor a cuando tú llevas una motico de bajo cilindraje, porque es que a esa moto tú le metes la primera y solo la mera primera te bota 120. Entonces, imagínate, acá cogió mucha velocidad, perdió el control, sí. Hay muchas personas que son imprudentes. Uno que todo el día está en la calle, los ve. Que hay muchos compañeros de las motos, son muy imprudentes. Media hora después del accidente apareció la ambulancia y trasladó a los dos jóvenes. Testigos aseguran que corrieron con mucha suerte, ya que no estar el muro, hubieran terminado en la parte baja del intercambiador. Al otro lado, el mero golpe lo mata. El mero golpe. La pareja permanece bajo observación médica. Debido a las lesiones sufridas por el fuerte golpe, sufrió al chocar contra este muro. Increíble, ¿no? La falta de prudencia, la falta de pericia. Es que subirse a una moto de alto cilindraje tiene sus riesgos. Porque como decía Lizardo, Lizardo Rocha, mi amigo líder de los motociclistas de Campanazo, esas motos tienen mucha potencia. En una moto, bueno, esa no tanto porque esa es una moto 600, esa moto no es tan potente. Pero una moto de alto cilindraje, sobre todo como la 800 o la 1000, usted la acelera en solo primera, casi que le da los 120 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. Es increíble, es la velocidad. Por eso hay que ser prudentes. Grave, ¿no? Miren lo que pasó. Primero vamos a saludar a los televidentes que están en sintonía. Saludamos, por supuesto, a Rebeca del Pilar Rolón Jaimet, que enfermera retirada de la clínica Bucaramanga, de la clínica Chicamoche y de varias clínicas, que ahora está dedicada a negocios particulares, a Rebeca del Pilar y a su esposo Uriel Moreno, en el barrio La Concordia. Saludos a la abogada, la doctora Alba Sánchez, experta en derecho de tránsito. Cuando usted tenga problemas de tránsito, llame a esta abogada en la carrera 133510. También saludos a mi amigo Jairo Alberto Villamizar, el técnico especialista en investigación criminal y sobre la prueba, se especializa en la prueba. Allí va a trazar un amigo nuestro. En la carrera 1335... ¿Qué? Con calle 35. Carrera 13, calle 35, la oficina 30307. A mi amigo Jairo Alberto Villamizar, una persona que es fanática de impacto y que además cuando usted, además de contratar a un buen abogado, necesita que le recaude pruebas, que necesita un investigador, ya que sea que la mujer le está montando los cachos, cualquier cosa, pues hombre, este es el más experto porque tiene todo un equipo de profesionales a su servicio. Saludos a Cuco, en el barrio Caldas, que está en la sintonía Cuco. También saludamos a Enel Mutis, a Alice Rey, que trabaja en las unidades tecnológicas y me la encontré en el supermercado mercantil donde Ilson Villegas. Saludos también para Ilson Villegas y a su esposa la señora Irgen y a su hijita que siempre nos hace el saludo, y a todos los muchachos que trabajan en el supermercado mercantil. A un conductor de una buseta que se llama Jorge Gelbes, de la buseta, creo que es la 060 de Cotrander, que está en la sintonía. Saludos, motero, mi hermano. Herido un motociclista. ¿Qué fue lo que pasó? Miremos las imágenes. Este motociclista transitaba por la sector de... Las imágenes, por favor. La sector de Colucos, perdón, del viaducto La Flora, y aquí en el piso del viaducto La Flora venía para meterse por debajo del puente de Colucos y salir a la vía Girón. El tipo, hombre, yo tengo que decirlo, o sea, tiene uno que ser muy bruto para no hacer un pare. ¿Cómo es posible que allá donde se ven las motos al fondo tenía que hacer el pare? Escuchemos lo que él dice. Él no sabía dónde estaba. Bueno, déjenme ver el sonido ambiente de todas maneras, pero increíble. Vea cómo quedó el casco deshumido, además partido. Lo salvó el casco, un casco abatible, que de todas maneras, aunque los cascos abatibles no son lo más recomendable. ¿Pero qué fue lo que pasó, amigo? ¿Dónde dijo y qué fue lo que pasó? Que el joven pues ignoró la señal de pare y la camioneta de la Prado lo arrolló. ¿Él venía del sector de La Flora? Sí, señor. ¿Aquí bajo el puente de Colucos tenía que hacer el pare? Sí, señor, y lo omitió y la camioneta lo envisió. ¿Cuál es el llamado a usted como motociclista para que no vayan a ocurrir estos hechos que normalmente ocurren? Más prudencia. ¿De parte de nosotros? Mucha. La camioneta de la Prado no destaquen o... Bueno, mire usted como quedó el casco de subido. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? Sígueme contando. La señal del pare y la camioneta de la Prado lo envisió. ¿Ustedes venían al lado de él? Sí, veníamos al lado de él. La camioneta es una camioneta militar, ¿no? Pues fue que la camioneta frenó en seco y que el casco de todas maneras lo salvó. El casco lo salvó. Aunque no es un casco cerrado, ¿no? Es un orificio el casco. Tiene que ver. En el momento del accidente del impacto, el casco lo golpeó acá. Lo salvó, fue el... El casco lo salvó. Porque golpeó ahí, ¿no? Sí, golpeó ahí. El casco es un casco abatible. Un casco abatible. Que de todas maneras lo salvó porque no se hubiera rota la quejada. Bueno, increíble el accidente y como ustedes pueden ver le arrancó la defensa a la camioneta. Es que además uno no puede ser tan bruto porque ¿cómo es posible que si uno es motociclista, sabe que si se come un pare, pues la lleva? Y uno no puede ser tan bruto, tampoco sabe que si va sin seguro, ¿cómo lo van a atender? Imagínense que el muchacho la sacó muy barata porque el golpe fue muy duro. Vieron ustedes cómo quedó la camioneta. La sacó bastante barata. La doctora, la paramédico, lo revisaban. Le revisaban los brazos, le revisaban la pierna, le revisaban todo. Pero el muchacho va a quedar con secuelas graves. La camioneta la manejaban estos señores militares de la policía militar. Ellos frenaron en seco, tuvieron la prudencia de ir despacio y alcanzar a frenar. Pero donde no frene, se llevan al motociclista y lo botan bien lejos y lo matan de total. Señor Crimson, ¿qué pasó? Bueno, al parecer, la motocicleta viene del Puente La Flora, baja a tomar la intercesión para ir a la victoria, omite la señal reglamentaria de pares que hay en la vía y el vehículo tipo camioneta que viene por la 67 se impacta contra ellos, ocasionando ahí la herida del lesionado. ¿Pasa hasta la nado hacia dónde? La camioneta va hacia la carrera 33. No, el lesionado va trasladado hacia dónde. Creo que va a la clínica metropolitana que es la institución más cercana y que le pueden prestar un buen servicio para la salud de ellos. Lo iban a trasladar a la clínica metropolitana, pero esta entrevista se le dice al agente de tránsito, al señor Pinzón, que es uno de los más correctos, de los más formales y los que llega rápido a los accidentes de tránsito, antes de que el muchacho lo trasladara, pero cuando fueron a buscarle los documentos al motociclista, resulta que tenía vencido al SOAT. ¿Ah? Gracias a Dios no tuvo ninguna fractura, pero lo más grave, el golpazo tan duro que se dio en la cabeza porque él quedó inconsciente. Luego que quedó inconsciente, cuando despertó no sabía ni dónde estaba ni no hablaba bien. Dios quiera que no se le vaya a perder la memoria y que no vaya a sufrir secuelas porque los golpes en la cabeza tienen consecuencias, pero no tenía el seguro obligatorio del accidente de tránsito, eso es lo que debemos hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos, de verdad, la prudencia de llevar todos los documentos al día, la moto en perfectas condiciones y no dar papaya para que no nos la quiten y nos retenen los agentes de tránsito. Pero, mire, la moto es importantísima y es buena porque nos ayuda a salir y a evitar salir rápido del trabajo, de la casa o para donde vayamos. Por eso es cumplir una moto y evitar subirse a Metrolínea. ¿En dónde debe comprar las motos? Aquí en el banner, en Motos y Motos. Motos y Motos. Bueno, no importa, métalo así, métalo así, no importa. Motos y Motos está ubicado en la carrera 27 con calle 52. Póngalo, por favor. Estamos en la feria del crédito Motos y Motos. Motos sin cuota inicial, motos que tienen rebajas de 100, la Auteco Boxer CT de 100 mil pesos, la Discovery GT que tiene un descuento de 125 mil pesos y la Kinko Agility que tiene un descuento de 125 mil pesos también. Todo en Motos y Motos. Motos y Motos te invita a hacer realidad el sueño de tener moto en el gran festival del descuento, gran feria del crédito Motos y Motos. En la carrera 27 calle 52, Boulevard Santander, carrera 20 esquina, en Quirón, en Florida Blanca, en Piedecuesta y en Lebrija. En todas partes está Motos y Motos. Seguimos. ¿Qué es lo que recomienda a raíz de lo del accidente el señor agente oficial de tránsito Edgar Rueda sobre este tema de las motos? A mí me da tristeza que todos los días son tres grúas llenas que sacan del parque de los niños. Todos los días los motociclistas somos muy pendejos. Damos papaya. Sabemos que todos los días se paran los retenes en la carrera 21 con 41, en la carrera 27 del parque de los niños, en la autopista Girón, en la ciudad real de Minas, en todas partes. En la carrera 27 con saliendo de la Puerta del Sol. Oiga, en todas partes. Sabemos ahí y nos venimos con pico y placa, no tenemos los documentos al día, no le prendemos el bombillo a la moto que ordena el código de tránsito que lo hemos tenido prendido. O se nos olvida algún documento en la casa, por Dios. No vemos papaya. ¿Sí o no, señor oficial Rueda? Muy buenos días, mi nombre es Garleandro Rueda Peamonte, técnico operativo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. José, como puede observar, el operativo siempre se hace en la 21, en la 27, en la 45 y como consecuencia, todos los días movilizamos motovicletas. No sé si es que es masoquista o le gusta que nosotros le quitemos la moto, pero si las personas andan bien, respetan el pico y placa, nosotros no tenemos que inmovilizar motovicletas. Porque la mayoría de las motos son por pico y placa. La mayoría de las motos son por pico y placa, José, sí. A esta hora nosotros controlamos solamente el pico y placa, después de la nube del parqueo sobre los andenes y como puede ver todos los días se sancionan, se movilizan. Y todos los días la bus grúa llena de motos porque la gente... Y la bus grúa promedio de 120 motos en el día. Por pico y placa y por infracciones no llevar los documentos y por mal parqueo. Por mal parqueo, no llevar los documentos en regla. Y la gente, o sea, la gente nos respeta la norma y nos ven a nosotros como los malos del paseo, pero nosotros estamos cumpliendo para ordenar ciudad. Si ustedes, ustedes no son malos por naturaleza, sino que ustedes los obligan la norma que si no la cumplen entonces a ustedes los echan o los sancionan. es importante que cuando hace uno elaboró un comparendo la gente no queda contenta, pero la ciudadanía pues a todas y todas cosas están felices por nuestro trabajo porque ven los andenes hoy en día en espacios libres y seguiremos educando a la ciudad para que sea una ciudad limpia y cordial. Vea lo que es un agente de tránsito que a ellos les duele porque ellos tienen familiares, amigos, hasta la mujer, los hijos, tienen motos. A ellos no les gustaría que les sacaran un parte porque al fin terminan pagando los sellos y además la plata no nos la regalan. Yo no sé por qué damos tantísima papaya. Revisemos, por favor. Dejemos esa pendejadita de colocarle a las motos los espejitos pequeñitos que parecen espejos de gay. No. Coloquémosles espejos originales, dejemos los que trae la moto. Usted le coloca ese espejo y le lleva la moto para los patios. Que no le lleve un espejo, cómprele porque el espejo vale 15 mil pesos lo máximo que le cuesta. Y en cambio, él parte por no llevar los espejos le vale casi 500. No vemos papaya. Que salimos con pico y placa. Hombre, no nos podemos esperar si las motos tenemos la ventaja de que el pico y placa es de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Tenemos 3 horas porque no podemos salir después o antes. Por Dios. ¿Qué damos papaya? Ah, que se nos quedaron los papeles. Que no comprar el SOAT. Que no tenerlo vigente. ¿Cuánto vale el SOAT? Para una moto de alto cilindraje vale 350 mil, 370 mil pesos. Para una moto pequeña vale 280, 300 mil pesos. Y no tenemos un SOAT para plata para un SOAT pero sí después nos toca pagar una multa de 500 pero tenemos que entregar ir a comprar el SOAT. Ah, por Dios. A ser giros, pero Dios, nos respetemos las normas de tránsito. Debemos ser personas honestas y de verdad que sí las cosas van a salir bien. Saludos para Caterina La Paisita que está en sintonía. Muchas gracias. También saludamos a ¿a quién? A Patricia Monroy Rojas. A César Augusto Muñoz, presidente de Motoclub La Torra. Mañana voy a venir con una pinta de Jarlista porque mañana empezamos con el no, ese es el encuentro de Medellín. Mañana empezamos con el encuentro nacional e internacional de motos custom de alto cilindraje Bucaramanga 2014. Así es de que pilas. Estemos pendientes y mañana nos vamos a ver a mostrarle todo lo que ocurre en San Quil, lo que ocurrió en San Quil basado en el encuentro de motos y más cositas. Saludos también para Óscar Arciniegas que anoche no vio el programa. No, Óscar, es que tuvimos problemas en el transmisor. Saludos también para los amigos Alconi de Villavicencio. Saludamos también a otras personas que nos están sintonizando. ¿Quiénes? A Carlujos Vez que dice Carlujos. ¿Qué es lo que dice Carlujos? José, que soy fiel, televidente de impacto del defensor de los motociclistas. Me gusta el programa todas las noches. Y me mando una carta larga. Queremos presentarle al señor Juan Manuel Rodríguez y pedimos la investigación de este empleado de Espacio Público de Repiso del Alcaldío Caramanga ya que nadie ha tomado cartas en el asunto acerca de los obstáculos en plena acera que generan un peligro y un impedimento para el tránsito peatonal de ancianos, discapacitados y demás. Le invitamos a conocer este caso de abuso contaminación y sobre todo negligencia por parte de las autoridades que conocen este caso y no hacen nada en la calle 22-19-55 del barrio Larcón de Bucaramanga. Sí es cierto. Ahí hacen cosas terribles. Saludos para Florán Ángela Arguello Rivera que está desde Bavaria 2 en el norte de Bucaramanga. Te vemos todas las noches mi esposo Alfonso Álvarez Delgado y Florán Ángela Arguello Rivera. Claro que sí. Para Wilson Gómez, saludo motero en sintonía. Muchas gracias. Miguel Burgos y Mariluz Gómez, fieles televidentes de impacto. Gracias. Aleida Herrera Moreno que también nos está sintonizando. Saludamos a Natalia Reyes, saludo motero desde el Parque de las Palmas. Bien, saludo motero desde el Parque de las Palmas. Claro que sí. Para Diego González que también nos está sintonizando. Luis Alberto Quiroga, fiel televidente de impacto. Seguimos. Después de la pausa que les voy a mostrar cómo la vigilancia por cuadrantes tendrá un refuerzo de más policías o de nuevos policías que llegan a Bucaramanga según lo que dijo el Ministro de Defensa ayer en la Plaza Galán. Cómo fue en Barranca Bermeja detenido el contratista socio del exalcalde Héctor Moreno Galvis detenido por el carrusel de la contratación. También las mordidas, pero no la de los ratas ni los funcionarios corruptos, sino mordidas las dos niñas campesinas por serpientes que están siendo tratadas en el Hospital Universitario de Santander. En Cúbuta la captura de dos hermanos que eran unas tremendas ratas. ¿Qué tal es la familia, no? En Quirón que fue el que ha entrado el cadáver en el sector de la canaleta en el poblado Quirón. Todo se lo va a mostrar después de la pausa. Impacto. Donde usted es el protagonista. Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías, Carpizán, lo mejor es Carpizán. de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías, Carpizán, lo mejor es Carpizán. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. El mejor sabor en carnes frías, Carfree Sun, lo mejor es Carfree Sun. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta por Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cúmplele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carfree San. Lo mejor es Carfree San. Fit4. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños. Impacto. Donde usted es el protagonista. Saludos moteros para nuestros televidentes. No se le olvide que este fin de semana vamos a comer delicioso en restaurante Marjuacos en el Mutino, en el barrio Los Narangos, en la ciudad de La Real de Minas. En el barrio Los Narangos usted busca al lado de la pastelería Glacé encuentra al restaurante Marjuacos. Comidas rápidas, deliciosas, todos los días. Comidas de carbón. Lo que a mí más me encanta de Marjuacos son los burritos, las arepas rellenas y también la pechuga. Oh, filete de pechuga es delicioso. Pechuga la plancha muy rica en Marjuacos. Además lleva tocineta y lo que se siente una vaina espectacular. Los domingos, este domingo hay sancocho de cola de güey tanto en Marjuacos en la carrera 30 con 20 como en Marjuacos en la carrera segunda del barrio Mutis al lado de Glacé. Y también hay carne oreada, sobrebarrigua, lengua en salsa, hay pescado, ese pedazote de bocachico que me comí el domingo pasado. Ustedes lo van a poder disfrutar este fin de semana en Marjuacos. Vigilancia por cuadrantes. Van a llegar 180 nuevos policías. Ya el ministro de Defensa presentó ayer 100 nuevos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Primero fue la entrega por parte del ministro Pinzón Bueno de los 184 nuevos uniformados que reforzarán la estrategia de vigilancia por cuadrantes en la capital santandereana y el área metropolitana. En el mes de agosto llegan 200 policías para reforzar la seguridad de los ciudadanos del departamento de Santander y fuera de eso llegan policías especializados alrededor de 20 en inteligencia y judicialización para poder perseguir a esos de las pandillas, a esos del microtráfico, a esos que están causándole preocupación y molestia aquí a la gente. Aquí la respuesta es de seguridad ciudadana para lo que están necesitando los habitantes de esta región del país. Al Consejo de Seguridad también asistió el director de la Policía Nacional General Rodolfo Palomino quien expresó la necesidad de reubicar las instalaciones de la Policía de Santander. Nos surge la necesidad de la construcción y revitalización de la estación del centro de la ciudad. Eso se tiene que hacer. Hay una buena noticia que nos está dando el alcalde en ese sentido y también esperaríamos lo más pronto posible tener la sede del comando del Departamento de Policía de Santander. Frente al último caso de intolerancia que dejó a un joven sin vida, el gobernador Richard Aguilar Villa anunció una nueva campaña para contrarrestar este fenómeno. Falta tolerancia en el departamento. Estamos liderando con la Cámara de Comercio un programa de cultura ciudadana, de conciencia ciudadana en donde vamos a trabajar el progreso mental, se denomina así el término técnico, para que las personas sean conscientes de que no nos debemos matar entre nosotros mismos. El ministro Juan Carlos Pinzón además hizo el lanzamiento de la campaña nacional Seguridad y Convivencia. Esa pendejadita de que hay que hacer campañas, puras campañas, 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 que para la tolerancia, que para que los jóvenes no se agarren a cuchillo. No, mire, la mejor campaña que puede hacer el gobernador es usted gestionar créditos para que los muchachos de los estratos 1 y 2 puedan ir a la universidad. Que los muchachos de los estratos 1 y 2 y la gente de los estratos 1, 2 y 3 tengan empleo. Cuando la gente tiene empleo y está estudiando la gente no se pone a agredirse, no se pone con esas pendejadas. Pero si no hay oportunidades ¿qué hace la gente? Si entrar a una universidad pública no hay cupos y a las universidades privadas no se puede porque es costoso. ¿Qué hace la gente? Esas dejen esas pendejaditas de gastarse miles de millones de pesos en campañitas que esto, que aquello, no. Mire, si yo fuera alcalde o fuera gobernador yo lo que haría era gestionar ante el gobierno nacional, ante el Ministerio de Educación Nacional recursos para que los muchachos pobres de los estratos 1 y 2 puedan tener el ingreso a la universidad 1, 2 y 3. Tratar de conseguir a través del SENA empleo o formación en el SENA para que esos muchachos se capaciten. Pero así es que se puede hacer y ir casa por casa familia por familia obligar a cada alcalde en cada municipio a que hagan eso. Yo haría eso. Así es la única forma de erradicar la violencia cuando la gente tiene empleo, cuando la gente tiene empleo tiene comida cuando tiene educación la gente no es grosera no responde con agresión no responde mal por mal como dice la Biblia y cuando buscamos a Dios tratarte también de que se hagan programas a través de iglesias cristianas de evangelización de empleo para que las iglesias cristianas le creen le cambien esa mentalidad agresiva que tienen los muchachos o que tenemos todos los seres humanos como animales y nos portemos como verdaderos hijos de Dios es la única forma. Colóquenme el banner de motos y motos que me gustó. Mire, usted debe comprar las motos aquí en la feria del crédito motos y motos motos y motos está en la carrera 27 con calle 52 en motos y motos usted puede adquirir cualquiera de estas motocicletas de todas la Pulsar NS 200 la Autelico la Autelico Boxer la Agility la Discovery bueno, tantas motos las motos de alto cilindraje todas en la carrera 27 con calle 52 en la carrera 20 con Boulevard Santander una cuadra abajo de la Gloria del Parque de San Francisco en Quirón en Piedecuesta y Florida Blanca que también está motos y motos ¿cómo fue detenido el contratista socio que se prestaron para hacer todo ese chanchullo que los tiene en la cárcel con el alcalde o el exalcalde que solo cuatro meses y todo lo que hizo ¿qué tal que hubiera estado cuatro años de gobierno? Dios mío Héctor Moreno Galvis Confirma el nombre y demás, señor Espérame, espérame que yo voy a número de cédula Don Carlos Arturo Montémonos de una vez y arranquemos para el CTI Derechos de captura en esos momentos Esta es la legalización de captura del socio del alcalde de Bucaramanga Héctor Moreno Galvis no de mi amigo Héctor de motos de perdón de CNT venga don Héctor venga para acá con la hora en un segundito venga, venga para acá no, no pues con micrófono no, con el mío puede ser cuéntame don Héctor ¿usted hace cuánto que trabaja en CNT? cuatro años don José ¿qué es lo bueno de ir a hacer en motos y motos? que es el mejor que presta el servicio que se presta que tiene los mejores equipos las mejores instalaciones el mejor personal y lo atienden rápidamente y usted no cree venga más para acá don Héctor usted no cree que los motociclistas a veces somos bobos porque resulta que no, es que eso así este programa se presta para todos es más caro por eso usted que los motociclistas somos bobos nos quita la moto la plata tránsito y fuera de eso van y dicen que hacen revisión técnico-mecánica en las oficinas de tránsito en el CEDA del tránsito no, no, no ¿regalarles la plata a ellos? no es justo, no es justo ¿cierto que no? no es mejor ir a CNT claro en 15 minutos ¿qué muestra la dirección es? en el Boulevard Santander con 17 la sucursal y kilómetro 2 vía Girón la principal bueno Héctor que hace un momentico ahí vamos a presentar la siguiente nota y esta tiene que ver con las mordidas por serpientes que les ha causado a niñas campesinas y hoy están recluidas en el Hospital Universitario de Santander tratando de recuperarse el primer caso se presentó en una vereda de Puerto Wilches la menor de 12 años fue atacada por una culebra talla X ingresa en horas de la madrugada un accidente ofídico severo y actualmente la paciente se encuentra en delicado estado de salud en la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución y llegó pues con sangrado con bastante sangrado y con bastante edema a nivel del miembro inferior izquierdo sitio en el cual se produjo la agresión asimismo una niña de 8 años también fue mordida por una serpiente en el municipio de Yondo en su inicio pues fue llevada a un curandero a una persona pues que no tiene el conocimiento suficiente para tratar este tipo de complicaciones y pues la niña en este momento se encuentra bastante complicada aquí en la institución la época de lluvia se incrementa la aparición de estos animales y consigo las mordeduras que de no ser tratadas a tiempo pueden llevar a la muerte por el gran edema que se produce en las extremidades y que va comprimiendo tanto los nervios como las arterias y los vasos sanguíneos que aportan la irrigación a los diferentes músculos del sitio afectado las menores afectadas fueron intervenidas por médicos especialistas del hospital universitario de Santander pero presentan varias lesiones de consideración ay Dios mío Dios quiera que podamos ayudar a estas niñas campesinas muchachos de los motoclubes a propósito presidentes de los clubes de motos pilas tratemos de hacer esas obras sociales con todas las bellezas de obras sociales que ustedes hacen yo sé que este fin de semana ustedes unos se van a acampar a como se llama a confines otros se van para Curití el club FZ Bucaramanga el club FZ Santander no sé para donde se va el club R15 va a estar aquí nosotros los de los clubes de alto cilindraje el club renegado vamos a estar el próximo el próximo viernes a partir de mañana en el encuentro internacional de motos custodianos de alto cilindraje van a venir algunos amigos de Venezuela vamos a tratar de traerlos aquí seguimos en impacto defensor de los motociclistas ve esta belleza de hermanos en Cúcuta dos ratas que tal toda la familia y hasta el papá como que tenía también algunos delitos claro con razón de que los hijos se vuelven delincuentes una vergüenza una familia así no en dos operativos recientes uno de ellos ocurrió en el centro de Cúcuta se sorprendió a estos hermanos gemelos quienes se dedicarían según la policía al atraco con arma blanca en semáforos y en la zona del malecón que además de compartir la sangre compartían también sus actividades delincuenciales en el sector céntrico de la ciudad más específicamente en el sector de la cero y el sector aledaños a los centros comerciales del centro de la ciudad se capturan por orden judicial y están vinculados a varios hurtos cometidos en el centro y en otro operativo en una diligencia de allanamiento a una vivienda del barrio Carora se logró dar con la captura de este hombre de 20 años de edad y su padre de 30 quienes tenían en su poder un arma de juego la cual se estudia si podría haber sido usada para otros delitos en esta capital les encuentra en su poder sustancias alucinógenas y munición de diferentes calibres estas personas hablamos de alias el chueco toda vez que presenta una discapacidad física estarían involucrados además de hurtos en diferentes partes de la ciudad también se está investigando la posible participación de alias el chueco en homicidios cometidos en el último mes en la ciudad de Cúcuta ya que con esto son cinco el número de casos detectados por las autoridades en donde miembros de una misma familia delinquen sean cómplices de las malas invitaciones de algunos miembros de su familia tiene que haber en el interior de las familias alguien que haga el pare haga el alto y no sea alcahuete y permisivo con las malas actuaciones de algunos miembros de la familia un análisis que se deben realizar las entidades ante estos casos donde menores y ahora familiares toman la decisión de salir a delinquir grave la situación no se nos olvide que todos los miércoles el doctor el cirujano plástico el doctor Luis Fernando Rey va a estar respondiendo las preguntas de las mujeres y de los hombres que quieran hacerse una cirugía no se de moldeamiento corporal que quiera eliminarse la barriga o los muchachos que tengan buen cuerpo pero que quieran marcar las abdominales las mujeres que quieran marcar el abdomen también o quieran ponerse voluntuosas por delante y por detrás o quieren que le quiten los gorditos de al lado o que le arreglen la nariz o si es orejona orejón pues que le reduzca el tamaño de las orejas o arreglarle claro ponchela porque el doctor Luis Fernando Rey es el cirujano plástico usted le puede pedir la cita a 310 eso me gustó bien 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 Silvia 310-778-1529 o ir directamente a la clínica Riviera donde él opera en la calle 51-38-53 y no crea en esas cositas que llaman que dice que clínicas estéticas o cirujanos estéticos o cirujanos cosméticos eso no existe eso es un robo y eso de la lipólisis láser es un robo porque no quedan bien no hay como una cirugía la que hace el doctor Luis Fernando Rey es experto en este tema doctor Luis Fernando Rey es experto en este tema bien 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 Angélica esa trucha bien la felicito Angélica perdón Silvia Silvia que estuve cumpleaños en Jirón William como así que encontraron el cuerpo de un muchacho que se llamaba Mauricio Quesada de 27-24 años tirado en el sector del Cocal en una canaleta estaba ahorcado se ahorcó se murió o lo murieron que fue lo que pasó el cuerpo fallado por un habitante de la zona en esta caña del sector conocido como el Cocal en el poblado de Jirón la persona encontrada sin vida según la Cijín tenía 27 años y respondía al nombre Mauricio Mendoza Quesada Mauricio salió de su casa en la mañana más o menos lo vieron ahí los vecinos sobre las 6 de las 6 y media llevaba un lazo en el brazo fue lo último que vimos de él hasta que se fue para la canaleta esa para cerca la cancha de la cancha que era el poblado y un celador lo encontró y avisó la policía eso fue como las 10 de la mañana nos dijeron que más o menos a eso de las 8 de la 8 de la mañana posiblemente se había suicidado por la forma como fue encontrado el cuerpo se podría pensar de que se trató de un suicidio aunque el dictamen debe entregarlo a medicina legal y la Cijín tendrá su cargo a las investigaciones por ahí no sabíamos que Mauricio tenía problemas con con la novia y tenían unas vainas unas vainas sentimentales ahí y parece que eso lo llevó a tirarse a colgarse como nosotros y vimos al CTI que vino a hacer la inspección eso que hacen ellos una lamentable muerte violenta altera la tranquilidad en el casco antiguo del histórico municipio senos grave que encontraron a la persona muerta seguimos en impacto el defensor de los motociclistas recuerden ustedes que este domingo en carbón y leña hay picada a la llanera deliciosa en el parque turbay picada mixta típica llanera con carne de res y carne de cerdo además con choricito paisa con costillitas de todo muy rico picada típica llanera y si usted quiere ir a comer rico también comida típica venezolana vaya donde mi amiga Soreli y su tía en Chaguarma hay algo más en el barrio Los Naranjos carrera segunda número 308 barrio Los Naranjos o pida el domicilio 317-397-4594 Soreli allí también hay almuerzos corrientes hay Chaguarma hamburguesas arepas pequeños toda la comida típica venezolana arepas rellenas saludos motero para ellas que están en la sintonía en este momento una pausa y después de la pausa les vamos a mostrar como 150 policías que llegan a Bucaramanga van a reforzar el tema de la vigilancia por cuadrantes los alcaldes de Florida Blanca y de Bucaramanga y Piedecuesta no, los de Florida Blanca y Piedecuesta porque de Bucaramanga no sirve para mucho pero Florida Blanca y Piedecuesta están gestionando para que se construya hablando con la Agencia Nacional de Infraestructura el nuevo anillo vial que va a comunicar a Florida Blanca con Piedecuesta y con Girón también y les vamos a mostrar al director de la Agencia Nacional de Infraestructura hablando de la construcción de la nueva vía a Barranca Bermeja que va a ser el trayecto en una hora menos hacia Barranca Bermeja no sé si le van a echar por la Gómez saludo motero Infraestructura Infraestructura donde usted es el protagonista de lunes a viernes en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia a la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga atención amigo motociclista ¿sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? solo en 15 minutos sí señor solo en 15 minutos ¿ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT PBX 637 0212 CNT marca la diferencia de lunes a domingo en Marjucos restaurante barrilla y comidas rápidas disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 8177 barjucos restaurante barrilla y comidas rápidas papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 2500 y se lo enviamos a domicilio siempre en familia carfrisan todos disfrutan carfrisan compartiendo nuestro sabor el sabor que te hace feliz en todo momento carfrisan ricos y frescos carfrisan disfrutamos carfrisan el mejor sabor en carnes frías carfrisan lo mejor es carfrisan haga rendir su dinero compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés taxi taxi consignataria avenida gonzález valencia calle 51 esquina en bucaramanga buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander el mejor sabor de la ciudad está en carbón y leña comidas rápidas al carbón hamburguesa de la casa santandereana perros mazorcas picadas y muchas delicias más acompañadas con papa a la francesa reciba su tarjeta de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en carbón y leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 683-7679 carbón y leña comidas rápidas al carbón buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander Impacto donde usted es el protagonista seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todos los renegados que este fin de semana vamos a estar en el encuentro de motos custom y alto cilindraje presididos por Alirio Mantilla Tabito Quiñones la negra Margarita Joaquín Quiñones también saludarlo saludamos a Don Héctor de Telebucaramanga que es arlista a Mondragón de Tránsito que también va a estar con nosotros saludamos también a Pacheco mi amigo el renegado Pacheco a los chiller César y Jorge Chiller a Linda Maldonado a Luz Marina Hualteros y a su esposo también saludamos a Espedito Correa a Hernando Méndez y a su esposa Fabiolita a mi amigo Julián Páez y a su esposa Doña Doris a Vizcocho Chucho López a Víctor Hugo Balaguer bueno a todos los motoclubos renegados que este fin de semana vamos a estar integrados con los amigos de Venezuela y de otras ciudades en el encuentro nacional de motos custom y alto cilindraje fueron arrestados seis militares en Santander por falsos positivos también les vamos a mostrar cómo fue que le dieron detención domiciliaria a la exdirectora de tránsito el vialiliana Sarmiento van a aparecer mañana unas noticias que han sancionado trescientos sesenta y cinco conductores de moto dice que por maniobras peligrosas además les vamos a mostrar cómo el Alfonso López no va a colapsar porque haya bastante público eso dijeron los expertos hoy el día internacional de la salud de la felicidad hoy hubo baile en Bucaramanga y toda la cosa y ojalá que el alcalde y los policiales pongan atención a lo del parque de los niños y los parques para que no se convierta en centro de ventas ambulantes ni en cagaderos de perritos tampoco queremos eso una pausa y bueno de una vez mandemos la nota ¿cierto? alcanzamos miremos cómo en Bucaramanga ciento cincuenta policías llegaron para reforzar la seguridad en el mes de agosto llegan doscientos policías para reforzar la seguridad de los ciudadanos del departamento de Santander y fuera de eso en el acto se confirmó la construcción de la estación de la policía en el centro de Bucaramanga primero la estación del centro de Bucaramanga segundo el comando de policía de todo el departamento en Piedecuesta estamos mirando los predios y si podemos cedérselos a la policía y por último el fuerte de carabineros de Puerto Güellas las autoridades además analizaron la situación que se presenta con motivo de las muertes violentas que han venido afectando al área metropolitana existe el tema de pandillas existe el tema de intolerancia existe el tema de las riñas yo sé el carácter de los santandereanos los santandereanos son templados pero hombre dejemos esa templanza para salir adelante para trabajar para el progreso y no para la violencia en su alocución sobre temas nacionales el ministro también criticó los últimos hechos violentos de los grupos armados especialmente la guerrilla al terrible al vil asesinato a los crueles actos de tortura que fueron víctimas dos hombres de la policía nacional dos hombres cuya labor era en el municipio de Tumaco uno de los más pobres de Colombia de los más necesitados donde hay que decir se le han dado golpes permanentes a esos criminales de las FARC a esos narcotraficantes de esa organización no les gusta que los llamen narcotraficantes como los llamamos así como entregó órdenes de no cesar las acciones contra los grupos armados ilegales las últimas horas han sido neutralizados siete terroristas de las FARC cuatro de esos fueron abatidos en el departamento de Antioquia en el departamento del Meta fueron neutralizados tres terroristas capturados dos heridos otro en buenas condiciones con su armamento también informó sobre el secuestro en el Meta de un grupo de trabajadores de una empresa petrolera terroristas del Frente 27 salieron y se llevaron a conductores incluso al cocinero de una empresa no hay derecho con estas acciones espera mejorar la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga saludo motero para nuestros televidentes que siguen con nosotros después vamos a mostrarles de una vez lo que pasa en este tema de motos y motos cómo es que podemos adquirir una moto mire usted adquiere una moto cómpreme póngame la publicidad de una vez hágame el favor el banner porque es que en la feria del crédito de motos y motos usted puede comprar la moto que usted quiera debajo de alto cilindraje la moto para ir a trabajar la moto para salir de la casa la moto para hacer el mercado la moto señoritera la moto para los que hasta ahora empiezan teniendo las primeras motos las motos de alto cilindraje para los que quieren más adrenalina todo en motos y motos hay feria del crédito hay descuentos además en motos y motos en la carrera 27 en Boulevard bueno carrera 27 calle 52 en Boulevard Santander carrera 20 y también en la calle quinta con carrera 26 en el poblado Girón ahí está motos y motos también en frente al parque principal de Piedecuesta a una cuadra del parque de Lebrija motos y motos la feria del crédito aproveche pregunte diga que va de parte impacto José Velázquez el defensor de los motociclistas los alcaldes de Florida Blanca y Piedecuesta me gusta porque estos alcaldes son muy pilos o muy truchas no gobiernan contra de las comunidades sino a favor de las comunidades y sobre todo mi amigo Carlos Roberto de Florida Blanca quieren que el director de la agencia nacional de infraestructura les ayude a construir el anillo que va a comunicar más rápido a Florida Blanca con Piedecuesta para evitar transitar por la autopista y el tráfico vehicular pesado con los trancones que se forman los mandatarios de Florida Blanca y Piedecuesta coincidieron en la importancia de este proyecto que se construya las paralelas desde el tramo de la Universidad de Santo Tomás hasta el barrio Andalucía de Florida Blanca y poder descongestionar todos los vehículos que transitan desde el municipio de Piedecuesta hasta Bucaramanga y serán beneficiados todos todos los turistas de nuestra región en esa concesión incluir la terminación de los terceros carriles entre Piedecuesta y Florida Blanca para nadie es un secreto la movilidad en embudo que se viene dando entre Piedecuesta y Florida Blanca y viceversa en los tramos de Menzuní y en la vecindad con el municipio de Florida Blanca también hay un marcado optimismo por la ejecución del anillo vial externo entre Piedecuesta y Girón y la ampliación del actual entre Girón y Florida Blanca que ya está debidamente estructurado con recursos con diseños relacionados con la construcción del anillo vial externo tres esquinas Piedecuesta a Girón que le va a dar una solución definitiva a la problemática de movilidad sobre la autopista la idea es que nosotros sepamos cuál es el trazado cuáles predios se van a haber afectado para que también empecemos un proceso de socialización con la comunidad finalmente los alcaldes esperan recursos para más intercambiadores y vías que mejoren la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga bien bien y ojalá que necesitamos mejorar muchísimo la movilidad saludo motero para nuestros televidentes para John Luna que siempre está comunicado con nosotros y para los amigos de la operación tránsito Bucaramanga un canal en el celo la operación celo de los que tenemos Android donde podemos comunicarnos y hablar de este tema pero que ojalá se organice y se utilice esto no para decir oiga donde hay retenes donde no hay retenes no que esos canales de comunicación sirvan es para decir mire motociclista vamos a respetar las normas de tránsito si llevamos todo al día nuestra moto al día no debemos preocuparnos porque hayan o no retenes si uno cumple con las normas y mejor que hayan retenes porque que tal que a usted le roben la moto y si la moto no coincide en los papeles con lo de la moto con los de sistema de identificación de la moto a usted le ayudan recuperar una moto que la haya robado que la hayan perdido esos canales hay que utilizarlos para bien y hay que de operación tránsito Bucaramanga por ese canal dicen que unos piratas se enfrentaron a piedra con los de tránsito de Florida Blanca y le partieron los libros a los carros de tránsito esperamos que nos envíen la foto saludo para Gustavo Juan Villegas de la Confederación Suramericana de Motociclistas Asociación de Pista Argentina también saludo para Elkin Vázquez para el Cone de Villavicencio son muchas las personas que siempre están conectados con nosotros para a ver a quienes más aquí tenemos que saludar Bechabel Palencia Dayos Rocío Valderrama Becerra para Fanny Rodríguez Vanessa Cadena para mi sobrinito Yusef Yusef Rodríguez Cadena Vanessa Cadena y a su esposo mi sobrino Darwin Rodríguez a Lady Giovanna Quintero Rodríguez y a su comadre allí en la Barrio San Rafael que nos están viendo siempre también saludamos a Espartanos Biker a Félix González de la isla Margarita que vamos a estar Espartanos Biker no perdón ¿qué dice aquí? Ah Espartanos Biker es otro de la isla Margarita y por supuesto saludamos a Independiente Bikers de la isla Margarita Félix González a el doctor Humberto Ulloa que fue la gerente del hospital perdón el doctor Humberto Ulloa fue gerente del hotel Dan Carton a los gavioticos Vargas Rivero a Jesús Miguel Silva Cáceres a Anuarin Estroza Rodríguez Jairo Correa a Anadelia Herrera Villamizar a mi amigo El Marrano en Zapatillado en el barrio Caldas y Ferraín Roa que nos está sintonizando también a Adelina Adelina a su hermana Luz Helena en Gilón que nos están sintonizando sigamos miremos ahora como el director de la Agencia Nacional de Infraestructura que estuvo en Bucaramanga hablando con los alcaldes se refirió al tema de la nueva vía Barranca Bermeja a Bucaramanga que va a reducir el trayecto en menos de una hora según el alto funcionario el tramo entre el área metropolitana de Bucaramanga y el puerto petrolero será una realidad en los próximos años Iniciamos el proceso de contratación de la vía Bucaramanga Barranca el mes entrante en el mes de abril Encantado con lo que se tiene proyectado para comunicar a Bucaramanga con Barranca Bermeja muy merecido Andrade también se refirió a las inquietudes planteadas por la dirigencia local por las demoras en la ejecución de las obras de la doble calzada La Virgen La Cemento Esa doble calzada ya tenemos un acuerdo de conciliación con el concesionario esperamos que el tribunal de arbitramento nos lo apruebe muy pronto eso es un trámite de semanas no de meses y tan pronto esté aprobado el cronograma de obras de 14 meses tanto para hacer lo que llamamos el tramo 6 que es por donde va el transporte masivo como el tramo 7 que es el tramo norte a Río Negro Hoy escuchamos nuevamente al doctor Andrade decirnos que están en un proceso de conciliación no es justo que el año pasado en este mismo recinto en el mes de agosto con el procurador a bordo se firmaron unos compromisos y quedaron que en dos meses se iniciaran las obras a hoy llevamos 7 meses y no se ha movido la primera piedra yo creo que llegó el momento de que le pongamos seriedad de que nosotros como concejales de la ciudad de Bucaramanga le solicitemos seriedad al gobierno nacional y le solicitemos también seriedad a autopistas de Santander de otra parte el alcalde de Bucaramanga aseguró que mañana se conocerán los detalles del megaproyecto de la troncal norte sur que será financiada a través de una alianza público-privada Bueno, Dios quiera que se hagan las cosas bien anoche no salió el programa Impacto prometieron que nos iban a repetir de 5 y 30 de la tarde de hoy a 6 y 30 de la tarde y el programa tampoco cumplieron con eso PILAS TBC saludos si está bien pero yo le estoy preguntando y dice que no saludos para Oscar Borges para Cristian Camilo Roan Garita Wilson Gómez Miguel Barrera Brian Martínez Zuley Correa Novoa Ángel García Sánchez y Hugo Adrián Rincón Rincón que está sintonizándonos a esta hora usted necesita comprar moto aproveche este fin de semana en la Feria del Crédito en Motos y Motos Motos y Motos en la Carrera 27 te invita a hacer realidad el sueño de tener moto propia las mejores los mejores descuentos y en la Feria del Crédito para que usted pueda conseguir la moto Kinko Fly en la cual se puede usted ahorrar 125 mil pesos la Discovery ST que se ahorra 125 mil pesos con la Feria del Descuento y la Feria del Crédito Lauteco Boxer CT ahorrate 100 mil pesos tu descuento de la cilindrada el SOAT es gratis para que usted pueda adquirirlo le regalan 380 mil pesos de SOAT aproveche en el Boulevard Santander Carrera 20 en Quirón en la Carrera 25 también en el Barrio del Poblado en Piedecuesta en Lebrica cerca del Parque Principal está Motos y Motos para que usted aproveche la Feria del Crédito saludos y no se les olvide que este fin de semana vamos a estar también en el restaurante Marjuacos vamos a estar comiendo y el sábado y el domingo vamos a ir a comer a carbón y leña con el club con los clubes de motos este fin de semana es el encuentro internacional de motos custom y alto cilindraje para que usted vean las pintas moteras bacanas y las motos de última generación saludo para César Camacho de Mundo Cross Suzuki que nos va a presentar la nueva motocicleta GZ 125 una motocicleta de bajo cilindraje pero tipo hardlista para que usted la vea como esta moto que se ve aquí atrás cualquiera de estas dos así tipo chopper para que usted la vea motos de alto cilindraje de bajo cilindraje pero tipo custom que va a lanzar Suzuki la nueva motocicleta saludo motero para todos ustedes nos vemos mañana Dios lo bendiga aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira